¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota, los saludo y aquí desde un estudio en Long Beach en California donde estamos dándole el primer vistazo al modelo de producción del ID.Bus de Volkswagen, el heredero de la leyenda que se llamaba Combi en México, en otros países de América Latina y que ahora viene en esta nueva generación que llegará en el 2024 como un modelo totalmente eléctrico. El modelo original data de 1950, de marzo de 1950, donde se fabricó el primer modelo de producción en la planta de Wolfsburg y se llamó el Type 2, que fue el segundo modelo de Volkswagen después del Bill, que era el Type 1. Fue un vehículo utilitario que se usó en las plantas de Volkswagen en Alemania para transportar piezas entre las diferentes partes del complejo de Wolfsburg. Y más tarde ese año se empezó a fabricar el modelo para pasajeros que en diferentes países tuvo nombres como Combi, Microbus, Camper, Bulli, Samba, Split-Tie y Camper-Ban. El modelo original dejó de venderse en Estados Unidos en la década del 70. Después hubo hasta final de los 90 lo que se llamaba el Euro-Bus y el modelo de producción del original se produjo todavía en Brasil hasta el año 2013. Obviamente esos modelos por la estructura del vehículo original no cumplían con todos los reglamentos de seguridad y es por eso es que nunca pudieron llegar hasta Estados Unidos esas últimas generaciones de hace 10 años. Ahora la familia ID de autos eléctricos de Volkswagen permite el regreso de esta leyenda que va a salir a la venta aquí en Estados Unidos en el 2024. Todavía no tenemos precios pero podemos especular que estará alrededor de los 60 mil dólares. Se va a fabricar en Alemania, en Hannover y para Estados Unidos va a salir en dos versiones con un paquete de baterías de 90 kWh, un rango de 260 millas estimado, eso todavía no está oficializado y va a tener 330 caballos de fuerza para la versión All-Wheel Drive y 382 para la Real-Wheel Drive con 252 millas de rango, es decir, pierde 8 millas de rango cuando tiene el motor en el eje trasero. Volkswagen que ya tiene varios modelos de la familia ID.4 en el mercado, de hecho en Europa ya existe este modelo pero con una menor distancia entre los ejes. Este para el mercado americano tiene 10 pulgadas más de espacio y tiene una serie de ideas ingeniosas como el hecho de que por ejemplo se pueden sacar los asientos de la tercera fila de asientos para dejar espacio de carga y convertir el vehículo en algo mucho más utilitario. Este modelo tiene dos puertas laterales deslizables, configuración para 6 o 7 pasajeros y detalles aquí en la cabina como esta consola central que se puede remover para tener más acceso a la segunda fila de asientos. Este modelo es de preproducción, estas mesas plegables como estilo avión no van a llegar por ahora al mercado de Estados Unidos pero el resto de los detalles sí, puertas laterales automáticas, por supuesto aquí el portón para la carga y como decíamos la posibilidad de abrir el portón trasero, colapsar la segunda fila de asientos, retirar la tercera que es relativamente fácil y tener todo este espacio de carga aquí en la parte trasera. Aquí desde la parte lateral podemos ver todos los detalles como el equipo de audio Harden Carnem, puertos USB, la segunda y la tercera fila de asientos y con este modelo ID.Bus Volkswagen va a ampliar la familia del ID.4 que ya se fabrica en la planta de Chattanooga el ID.7 que también va a llegar para el 2025 y este, el ID.Bus, el vehículo que fue de los más populares aquí en California y en todo Estados Unidos en la década de los 70 y ahora se une a la revolución eléctrica de Volkswagen. Y bueno, para los que fueron hippies en los años 70 o viajaron en combi en México en los años 80 y 90 aquí está la nueva generación de la Volkswagen ID.Bus. Para el debut de esta versión de tres filas de asientos del ID.Bus, Volkswagen se coordinó con el programa del calendario nacional ese que pone un día para prácticamente cualquier cosa y eligieron este 2 de junio como el día internacional del Volkswagen Boss. El 2 es en honor a lo que mencionamos antes que el modelo original fue el Type 2 y junio simplemente porque coincidió con la fecha en que se planeó la presentación de este nuevo modelo que llegará a los concesionarios en el segundo semestre del 2024 como modelo 2025.